Hola a todos los fans de Lego, en el día de hoy les traigo otro nuevo video sobre unos próximos sets que se han revelado a través de un catálogo, si quieres saber cual es uno de ellos, quédate y sigue con el video. Primero, antes de empezar, les quiero decir de que en este video, vamos a hablar sobre los sets de Star Wars, después los demás en otros videos, sin nada más para decir, empecemos. Bueno, en esta imagen se pueden visualizar 4 sets, se los mostraré uno por uno para que sepan más o menos, bueno, primero tenemos un set que se nos presentan a 2 Hawas, llevando lo que parece ser un droide en su vehículo, incluye un morador de las arenas. El segundo set, es una especie de batalla entre Mace Windu y Gribus, incluye una nave y los personajes anteriormente mencionados, este set me gusta, ya que incluye mi personaje favorito. Continuando, como tercer set, tenemos a 2 Jedi's que los había visto en el episodio 2 y 3, pero no sé sus nombres, y a otros 2 clones, uno de ellos está a bordo de una nave. Y el cuarto y último set, tenemos a los personajes de Luke llevando en sus hombros a Yoda, también está Arturito y como estructura hay una especie de campañita, este set está representado el momento del entrenamiento de Luke en el episodio 5. Acá les dejo los tamaños de como será cada set, y por lo visto al costado se puede ver la fecha de salida, lo único es que son 2 fechas distintas. En esta imagen se puede apreciar, por un lado, se confirma sets sobre la película individual de Han Solo, no hay imágenes sobre los sets, eso es bueno, ya que no nos querrán espuiliar, lo único que se sabe, es que habrá 5 sets y tendrán la fecha de salida para Abril. Pasando a la otra imagen, tenemos, Micro Fighters de, Chuwi a bordo del Halcón Milenario y de un Kazak Ti, la fecha estimada de salida es también para Abril. Y para finalizar con los sets, en esta imagen se puede apreciar 2 sets de las mega construcciones de Boba Fett, este lo había mencionado en un video sobre los próximos sets, y otra mega construcciones de Darth Vader, la fecha estimada de salida es para Enero. Y después se presentan otras 3 mega construcciones, solo hay una revelación, que es el set que aparece en el episodio 1, su fecha de salida es para Abril. ¿Qué les parece estos próximos sets que Lego nos tiene preparados, les gustó o no, me gustaría saberlo en los comentarios, para saber de que quieren que hable el próximo video, haré una encuesta en Amino, así que si quieres participar, descárgate esta aplicación y ve a la comunidad de Lego para participar, bueno, sin nada más para decir, me despido y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!